Se levantó la sanción, estamos sumando puntos, ya empezamos con el pie derecho desde cuando jugamos contra San Francisco, ganando 2 a 0, y bueno, ahora empezamos, estamos por jugar el viernes contra Luján, y bueno, esperemos que se dé el mismo resultado. Lo que ha quedado de sanción es solo la multa económica. Sí, gracias a Dios la multa económica nada más, ahora tenemos tres pasos para volver al torneo regional, sería salir campeón de la liga, jugar la Copa Jujuy, o bien hacer un trámite para hacer la plaza fija, que eso, nosotros tenemos los requisitos que nos están pidiendo, y bueno, son tres pasos que tenemos que seguir adelante. En estos momentos se están haciendo una inspección del estadio también. Sí, sí vino la gente de bomberos, la gente regional de acá de Perico, estamos haciendo una inspección, lo que quedó, y bueno, para que se habilite el estadio ya para recibir a la gente de Perico. ¿Algunos cuestionamientos por parte de la policía? No, no, ahí se definieron parte de los alambrados, que ya los arreglamos, parte de las tribunas también, que también ya se hicieron las obras que tenían que hacer, y la parte de los portones, que me están pidiendo que se hagan para afuera, porque tenemos dos corredillos, y tenemos que hacer las cosas para, o sea, los portones, las hojas que se abran para afuera, pero bueno, durante la semana lo vamos a tratar de hacer. Quique, ya pasado un tiempo, ¿se hacen una autocrítica? Acá la autocrítica nos tenemos que hacer todos, comisión directiva, jugadores e hincha, pero ya pasó la tormenta, este juego lo repetí, y bueno, a dar vuelta a la página para ver lo que se viene, y espero que lo que se venga sea bueno. Ellos están identificados, ¿van a seguir ingresando al estadio? Por ahora estamos jugando con socios, por ahora estamos jugando con socios, tenemos que reunir con la policía, y si realmente siguen así la gente portándose mal, creo que vamos a hacer el derecho de admisión para que una vez por todas el hincha de talleres entienda que esto es un club.